Hola amigos inversionistas, bienvenidos a una nueva videocolumna para Perú 21 de Código Dinero, que es como se llama esta videocolumna. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de criptomonedas. Así que hoy quiero dividir en cuatro puntos importantes esta sesión de criptomonedas. La número uno es qué son las criptomonedas. Entonces, primero quiero explicar brevemente qué son, cómo funcionan, por qué todos deberíamos de saber de criptomonedas. Y el tema es, en el colegio, en la universidad, no nos enseñan temas de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, normalmente. Es por eso que existe esta videocolumna de Código Dinero, para poder ayudarlos a que comiencen a entender ciertos temas. Ya hablamos en temas anteriores acerca de la inversión, de la importancia del ahorro, etc. Yo lo que les voy a decir es, si este contenido les gusta, recuerden compartirlo para poder ayudar a más personas. Entonces, las criptomonedas es simplemente un activo digital, es una moneda digital, es una moneda descentralizada. ¿A qué me refiero con moneda descentralizada? El sol, por ejemplo, el dólar, el euro, son monedas fiat, son monedas centralizadas. Es decir, son reguladas por un ente. Puede ser el BCR, puede ser la FED, puede ser un ente, básicamente, de un país o de una Unión Europea, etc., etc., que emite la cantidad de dinero que ellos consideran pertinente. Esto hace que la mayoría de países a nivel mundial ha tenido situaciones de inflación o hiperinflación, como pasó en el Perú durante los años 80, como pasa en este momento en Estados Unidos, con inflaciones de 7% mensuales, que es bastante, bastante alto. Está en la inflación más alta en los últimos 40 años. Pero, ¿realmente qué es la inflación? La inflación es el valor del dinero en el tiempo. Hace 100 años, con 100 dólares, podías comprar un carro. Hoy, con 100 dólares, no puedes ni cambiarle la llanta. Entonces, eso es cómo es que el dinero va valiendo cada vez menos. ¿Tú qué tienes que hacer para protegerte de esto? Simple, comenzar a invertir. Pero las criptomonedas tienen una solución. Y es, justamente, no se basan en una economía, muchas de ellas, inflacionaria, sino deflacionaria, que es lo contrario, que cada vez valen más. Porque, justamente, existe lo que es escasez. Nadie puede decir cuántas de estas criptomonedas se van a minar, cuántas van a existir. Ya están fijadas desde el inicio y por un código. Por lo menos, en la mayoría de ellas, y ese es el caso de Bitcoin. Y es por eso que el precio del Bitcoin ha crecido tanto durante los últimos años. Las criptomonedas es una forma de reservar el valor. Reservar el valor de tu dinero, de tu tiempo, de lo que has invertido. Y es una manera, también, de transferir valor. Porque puede hacer transacciones de un lugar a otro de una manera muy, muy veloz. Número 2. Algo que tienen que saber es qué plataformas utilizar para, justamente, comenzar a comprar criptomonedas. Y cuáles son las mejores criptomonedas. Entonces, las plataformas que yo sugiero para comenzar a invertir en criptomonedas son las que salen en invertirjoven.com, en la parte de arriba a la izquierda, en recomendaciones. Porque recomiendo varias, dependiendo del país donde estés, de cuánto quieres invertir, cómo quieres invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mejores criptomonedas, desde mi punto de vista, son Bitcoin y Ethereum. Porque son las más sólidas. Aparte de ellas, existen otras que, obviamente, son proyectos serios, como Solana. Existen proyectos como Luna. Existen monedas estables o stablecoins, como USDT o BUSD. ¿A qué me refiero? ¿Qué son stablecoins? Estoy intentando darles mucha información en poco tiempo, así que es todo un reto. Stablecoins son monedas estables. Es decir, son monedas que van a la par de una moneda fiat. En este caso, USDT y BUSD, es USDT o BUSD, son monedas estables respecto al dólar. Es decir, valen lo mismo que el dólar. Están a la par. Eso se llama moneda estable. Todas las demás son altcoins, monedas alternativas. Entonces, esas son las que yo recomiendo. Las plataformas ya saben dónde encontrarlas. El tercer paso es comenzar a generar ingresos residuales con criptomonedas. Esto es algo factible y es algo que muchos de ustedes no saben porque nunca les han explicado. Y, de hecho, estoy sacando bastantes artículos de este curso de esos temas de criptomonedas porque hay mucha desinformación. Y en mi canal también van a poder encontrar más detalle de alguno de estos. Esto es para llamarles la atención y para que se informen y para que puedan realmente comenzar a entender cómo funcionan las criptomonedas. Cuáles son las mejores, qué plataformas pueden utilizar y, sobre todo, algo que probablemente no sabían y es ustedes pueden generar ingresos con sus criptomonedas. Y no me refiero solo a comprar y vender. Ustedes pueden generar ingresos a través de algo que se llama staking de criptomonedas. ¿Qué es el staking de criptomonedas? Es un símil de si tú tienes, por ejemplo, mil dólares y tú vas al banco y tú depositas esos mil dólares, te van a pagar un 0.5%. Si tienes suerte, un 1% al año por dejar tu dinero en esa cuenta de ahorros. Si tú vas al mismo banco con esos mismos mil dólares y les dices, yo no lo voy a usar durante un año, lo puedo dejar aquí, te van a dar algo que se llama depósito a plazo fijo. Y ahí te van a dar ya no un 0.5, un 1, te pueden dar un 2%, 3% de rentabilidad con el compromiso de que lo dejes durante un año. Lo mismo sucede en criptomonedas. Tú puedes hacer staking de manera flexible, es decir, dejar tus criptomonedas ahí y te van pagando intereses de 1, 2, 3, 4, hasta 5% y más de manera anual. Y hay otra que se llama staking, pero bloqueado a plazo fijo, por así decirlo, blocked. En este caso te van a pagar rentabilidades más altas y tú lo tienes que dejar ahí por 15, 30, 60, 90 días. Y obviamente estas rentabilidades se pagan en base anual. Entonces es muy importante que tú tengas claro que tú puedes generar ingresos residuales, ingresos que no dependan de tu tiempo con criptomonedas. Y tienden a ser rentabilidades mucho más altas que lo que tú podrías encontrar en un banco. Justamente porque esto es algo nuevo y hay plataformas súper seguras como Binance en donde puedes encontrar esta clase de staking y esta clase de inversiones. Por último, el cuarto paso que yo quería mencionar, pero no voy a profundizar porque es más avanzado, es el tema de NFTs y DeFi. Esto es algo que está creciendo muchísimo y ya viene a ser algo intermedio avanzado dentro del mundo de las criptomonedas y blockchain. NFT significa Non-Fungible Token o Token No Fungible. Un token no fungible es algo único e irrepetible. Un token fungible es algo repetible y que vale lo mismo. Por ejemplo, un billete de 10 soles es un token fungible porque al final da igual. Si tú tienes un billete de 10 soles o yo tengo otro, podemos cambiarlo y dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, una obra de arte es un token no fungible porque es algo único e irrepetible. Esto se está digitalizando y está permitiendo que hayan distintas clases de inversiones y se abran muchas puertas a creadores de contenido y a personas que quieren utilizar esta tecnología. Por otro lado, DeFi viene de dos palabras en inglés. Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. Es decir, no requieren intermediarios como bancos, no requieren intermediarios como bancos centrales de reserva, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas oportunidades para poder generar altas rentabilidades. El tema es que hay muchas volatilidades y riesgos anexados, pero con riesgos vienen también las oportunidades. Y eso es algo que si les interesa, pues comenten, compartan, etiquétenme a mí y a Perú21. Y pues lo vamos a compartir en una siguiente edición si es que vemos que hay mucho interés de estos temas. Así que espero que les haya servido. Ya saben, comiencen a averiguar cada vez más de criptomonedas, de blockchain, cuáles son las mejores para ustedes. Y cómo es que ustedes pueden comenzar a generar ingresos residuales a través de las criptomonedas. Nos vemos en una siguiente edición de Código de Dinero aquí por Perú21. Chau, chau.